Hola Olga, tú que tienes muchísimas horas de experiencia en negociar contratos internacionales, ¿podrías contaros una experiencia que nos podría ayudar a entender en qué consiste de verdad la negociación y cuándo crees que conviene negociar? Sí, efectivamente, tengo mucha experiencia en contratos internacionales, contratos complejos. Si tuviera que pensar en uno especialmente retador e importante, me acuerdo de un cliente, concretamente un gran cliente, que nos pidió una oferta de un proyecto de envergadura. Y desde el principio sabíamos que no partíamos de una buena posición, sabíamos que el cliente tenía encima de la mesa dos proyectos muy competitivos, lo cual, como tú sabes, en este sector donde los márgenes son estrechos y la competencia feroz, nos colocaba en una situación de franca dificultad. ¿Quiere decir que percibías que la posición del cliente era una de poder? Sí, especialmente, era una situación de poder. Personalmente no me gusta cuando me encuentro en este tipo de situaciones en las que el cliente se atrinchera y parte de una postura en la que las cosas son así. Creo mucho en la negociación como un campo donde existe la posibilidad de encontrarse y siempre busco la forma de aportar valor. Creo que lo contrario no es negociar, es ceder, simplemente. Entonces, ¿cómo resolvisteis este caso en particular? Bueno, pues, haciendo mis deberes, trabajando duramente en recopilar información de manera detallada y muy analítica. Y tengo que decirte que conseguimos el contrato, con lo cual, pienso que hicimos muy bien el hecho de ponernos en el lugar del cliente, empatizar, ponernos en sus pantalones. Identificamos aquellos ámbitos irrenunciables para él y, sobre todo, en los que nosotros teníamos una clara ventaja. Concretamente, sabíamos que para el cliente era muy importante conseguir en plazo la entrega del proyecto y la flexibilidad. Y ahí fue donde nosotros nos concentramos. Y, por supuesto, bueno, es verdad que también sabíamos que partíamos de una capacidad logística muy superior a nuestros competidores. Olga, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ahora, me gustaría hacer la reflexión. En vuestra experiencia, ¿cuánto creéis que conviene negociar? ¿Y qué es para vosotros la negociación? ¿Qué es la negociación?